Este lunes 21 de agosto se inscriben las candidaturas para las próximas elecciones que se van a desarrollar a lo largo de nuestro país, para consejeros regionales, diputados, senadores y también para la presidencial. Es por eso que nos encontramos con uno de ellos, de los que va a aparecer en la papeleta, periodista y también candidato a diputado por amplitud. Hablamos de Álvaro Sangüesa que a esta hora nos va a comentar parte del trabajo que ha desarrollado también, la importante baja de peso que ha tenido también por una enfermedad y qué es lo que se viene en este recorrido en la provincia de San Antonio y también por todo este nuevo distrito para dar a conocer las problemáticas que tiene la zona central de nuestro país. Álvaro, ¿qué tal? Una baja de peso importante, aquí hay temas de salud por medio, pero también hay un recorrido que se ha desarrollado en este último tiempo. ¿Qué tal Pablo? Sí, muchas gracias. Ocho, ocho a nueve kilos menos luego de una diverticulitis que me dio súper grave, casi con peritonitis y estamos de vuelta en el ruedo nuevamente en la provincia, en la región y en el distrito, comenzando nuevamente a retomar el trabajo en terreno con la gente, conversando, viendo, gestionando los problemas de la comunidad que en el fondo lo que me caracteriza, me caracterizó durante seis años en el MEGA, gestionar los problemas de la comunidad. Creo que hoy día falta un trabajo en terreno, falta un acercamiento a la población, falta un acercamiento a la gente, así que estamos generando esos lazos y esos puentes directos que para mí son vitales. Bueno, te hemos visto en distintos medios de comunicación, en Radio Sabor, rompiendo el celofán, también en el matinal de Canal 2 Televisión de San Antonio y con diversas problemáticas con los vecinos de distintos lugares de la provincia en general. Por ejemplo, en la provincia de San Antonio y específicamente en el Tavo hay un grave problema de conectividad. Vecinos del Triángulo, del Mingo Bilbao, en el sector del Tavo, no tienen cómo movilizarse en días de lluvia, de temporal, quedan completamente aislados. Pero, hemos hecho la gestión con Ceremia de Transporte de Valparaíso, cero respuesta. Me he comunicado con el Ministerio de Transporte, Ministerio de Transporte, con la ministra, con el equipo de comunicaciones, cero respuesta. Hasta el minuto, al parecer, al parecer, a la autoridad de hoy día, o están preocupados de sus candidatos, o están preocupados de no ejercer la pega, definitivamente, porque en la región y en la provincia de San Antonio falta hacer la pega. Insisto, conectividad en los vecinos del Triángulo, en los vecinos de Mingo Bilbao. Otro tema que denunciamos fuertemente fue el robo en las dunas de las cruces. 500 millones de pesos en robo de arena. 500 millones de pesos en robo de arena. ¿Quién fiscaliza? ¿Para qué están las autoridades? ¿Qué ha hecho la autoridad, el alcalde del Tavo, para evitar 500 millones de pesos en el robo de arena, en las dunas de las cruces? Entonces, a mí, de verdad, eso me parece grave. Menos mal que salió en algunos medios, lo tocó Canal 2, lo tocó el diario de acá también. Y, insisto, gestionar ese tipo de cosas, denunciar ese tipo de cosas. Eso, en el fondo, es lo que uno promete en esta candidatura, y que va a ejercer después si uno es electo diputado. Línea directa con la gente, teléfono y WhatsApp abierto. 9920-0443. Denuncie sus problemas. Estamos a su disposición para generar la gestión. Si no se puede solucionar, es ya lamentable. Pero que vamos a hacer la gestión, vamos a hacer la pega, la vamos a hacer. Álvaro, también, claro, desde otra vereda ahora, con otra plataforma, buscando por el área política, ¿cómo ha sido también este salto? No es fácil, no es fácil porque la mala imagen que tienen el Congreso, que tienen los políticos hoy día, los corruptos políticos, porque así están catalogados por la gente, y yo hoy día sigo siendo un ciudadano común y silvestre todavía, común, y muy cercano a la gente. Hoy día los políticos viven como la minoría y no viven como la mayoría. Muchos políticos siguen al lado de la corrupción, y eso hay que eliminarlo. Una estadística indicada que el 50% del Congreso va a cambiar. Ojalá. Y para que cambie, usted tiene que ir a votar. En amplitud, tolerancia cero a las drogas, 50% de la rebaja parlamentaria, la dieta parlamentaria, para que entremos en un promedio OCDE. Hoy día los políticos ganan, insisto, como la minoría, y no trabajan y no están cerca de la mayoría. Entonces, ¿qué respeto van a tener? 50% menos de la dieta parlamentaria ya, inmediatamente. Uno va por convicciones a trabajar en la política. Por eso digo que tenemos que cambiar la política. Hay un grupo grande de gente joven que está intentando cambiar esto, y ojalá que las estadísticas tengan razón. Para eso, tiene que ir a votar. En cuanto a temas macro, la importancia de un mega puerto en San Antonio. Leía yo una estadística que San Antonio sigue siendo el puerto de más transferencia de carga y descarga del país. Top 10 en Latinoamérica. Top 10 en Latinoamérica, y ganándole por lejos al Paraíso. Y yo le tengo mucho respeto al Paraíso. Ojo, aquí no se trata de una disputa San Antonio-Alparaíso. Se trata, a lo mejor, de aunar criterios y seguir trabajando para la región. Que la plata de los puertos quede en la región, que se desarrolle en la región, y que los dineros que se pagan en impuestos queden acá. Ley de puerto ahora. Ojalá que se termine el hospital Claudio Vicuña. Conocía yo los casos en la semana de gente que un año y medio en lista de espera todavía. El plan auge es verdaderamente plan auge. Las pensiones. Entonces, eso en cuanto a los temas macro, a los temas grandes. Delincuencia tampoco olvidarla. Pero los temas específicos y la gestión en terreno es lo que yo estoy ofreciendo. Álvaro, antes de finalizar, mañana también te vamos a ver en un estelar de Canal 13 con Sergio Lago. Sé que hay un contrato por medio, pero también hay un tema importante donde se van a visualizar diversos temas. No te puedo decir si me fue bien o me fue mal. Lo único que te puedo decir es que dije la verdad. Traté de decir la verdad. No, dije la verdad. No traté de decir la verdad. Traté y dije la verdad de todos los temas conflictivos y polémicos. Por ahí se ha estado anunciando una temática con Lucho Jaraque. Obviamente me la preguntaron y la salida del Mega. Jugué con mi verdad y con lo que en el fondo yo viví, pensé y analicé en ese minuto. No es fácil. Es un programa bastante tensionante. Pero me acompañó toda mi familia. Me acompañó mi papá, mi mamá, mi hermana, mi señora, mi hija. Me decía Sergio Lago, viejo, el grupo más grande familiar que ha venido al programa. Sí, le dije yo porque mi papá es prendido, mi mamá también y los sangüesas siempre hemos sido aclanados, ¿cachai? Somos familia de esfuerzo. Mi mamá es peluquera, mi papá es técnico agrícola y se han sacado la cresta toda la vida y hoy día ganando unas pensiones miserables. Entonces por eso yo sé lo que vive la gente y yo mismo lo estoy viviendo. Hoy día yo tengo un sueldo mínimo y me estoy imponiendo por un mínimo. Yo me imagino esa gente que gana menos de 400 mil pesos, ¿cuánto sacáis de pensión a lo largo de 30 años de PECA? Yo por suerte tengo buenos sueldos en alguna parte de mi vida y me impuse desde pequeño, no sé, desde joven, pero hoy día quien gana 400 lucas o 300 lucas durante 30 años saca una miserable pensión de 100 lucas. Entonces sé los problemas reales de la gente y no estoy vendiendo humo. Y en cuanto al programa, hay que esperar a verlo porque se vienen buenas cuñas y buenas sorpresas, Pablito. Muchísimas gracias, Álvaro. Que te vaya muy bien. Álvaro Sangüesa, los micrófonos de Canal 2 Televisión de San Antonio, periodista y también candidato a diputado por Amplitud. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro.